Hola que tal queridos espectadores, aquí estamos en un nuevo video para el canal y en el día de hoy vamos a ver, bueno, escuchar todas las frases de la nueva skin de Shock Scorpion Pueden creer que hasta el día que estoy grabando este video no me había dado cuenta de que esa skin tenía frases personalizadas lo cual me sorprendió bastante y me sorprendió bastante también saber que es lo que este dice en español porque como sabemos Shock habla en italiano y estas frases no son la excepción así que ponte cómodo, no olvides suscribirte al canal porque más del 80% de ustedes que ven mis videos no están suscritos así que vayan a suscribirse y comenzamos Este skin tiene un total de 40 frases distintas, las cuales se dividen en varios grupos y comenzamos con el grupo que este dice cuando inicia una partida Trae ese aguijón Conductor del caos Conductor del caos Aquí estoy el escorpión Esa es una clara referencia a la frase por defecto que este dice en el cual este dice Y el maestro que significa aquí está el maestro Entra el hombre de arena Tengo granos en mis venas Yo creo que eso debería verlo un doctor Aunque se refiere más que todo a granos de arena Soy el sultano del sabbie Soy el sultán de la arena Que las arenas del tiempo borren mi crimen Conoce a mi amigo con un final mortal Fiesta de picaduras por aquí Más rápido que las arenas movedizas Scorpion Stinger Pain Bringer Aguijón de escorpión que trae el dolor Esto podría doler un poco Veneno y dolor Mira esta cola y prepárate para gritar Esta sin contexto puede tener un doble sentido bastante peculiar Pero lo que no tiene doble sentido son las frases que este dice cuando gana una partida Vamos con la primera Esta frase me gusta y además es una frase doble en la cual la dice en inglés y en italiano Ambas frases tienen la misma traducción al español porque simplemente son versiones de distintos lenguajes Soy el rey del aguijón De igual forma esta frase también tiene las dos frases tanto en italiano como en inglés Por ende la traducción al español es la misma La sinfonía del escorpión te pica en armonía Esta frase al igual que las dos anteriores también tiene su versión en inglés y en italiano Y de igual forma ambas traducciones es la misma en español Nos pasamos al grupo de frases que Choque Scorpion dice cuando le hacen daño Y comenzamos con la primera Estoy en apuros Se me metió arena en los ojos Me duele la pinza Estoy pinchando de dolor Se me metió arena en los ojos Esta es una versión que ya la habíamos visto pero en italiano Así lo dice en inglés Y la traducción en español es la misma Pero tenemos más traducciones distintas en el grupo de frases que este dice cuando mata a un enemigo Así que comenzamos con la primera Todo cuento tiene un final Es una picadura Pinzas de poder Sensacional Aunque este es un juego de palabras No podía faltar el típico juego de palabras en una de las frases Byron tiene una frase similar Solo que aquí cabe un juego de palabras en el cual usamos la palabra sand Que es básicamente arena Así que la traducción literal sería Arena-sacional o algo por el estilo Sting, swing and sing Pica, balancea y canta Como sabemos este brawler es un maestro de ceremonia Así que sabe algo de cantar Te pongo, te pongo Te picaré, te picaré No amigos, no significa te lo pongo Lastimosamente Victoria venenosa Victoria venenosa Ahora nos pasamos al grupo de frases que este brawler con esta skin dice cuando muere Y comenzamos con la primera Back to the dunes De nuevo a las dunas Solo en el desierto Solo en el desierto It don't be a thing Even it ain't gonna sting No significa nada si no tiene la picadura It's all doom and gloom Es todo dunas y oscuridad Aquí hace un juego de palabras en el cual doom suena igual que doom que significa perdición Morty tiene una frase igualita a esta solo que no hace juego de palabras y literalmente es doom en gloom Pero aquí hace juego de palabras con las dunas porque tiene que ver con el desierto Sands of time are running out Las arenas del tiempo se me están acabando Sands storm Tormenta de arena Tempesta de sabbia Tormenta de arena Esta es la misma frase que escuchamos anteriormente pero en italiano Y bien muchachos con esto culminamos con este video Debido a que este brawler no tiene Bueno este brawler con esta skin No tiene frases cuando usa su super Ya que utiliza las que este dice cuando inicia una partida Muy curioso este dato Si quieres escuchar las frases traducidas al español de otro brawler con algún skin Pónmelo abajo en los comentarios Te dejaré por aquí arriba en el primer comentario de este video Otro video de traducciones de frases para que sepas lo que estos brawlers con skins dicen Al hacer sus movidas dentro del campo de batalla Con esto yo me voy No olvides suscribirte Recuerda que mi nombre es Conker Y con esto solo te recuerdo que no hay mal día Que no se pueda conquistar Adios Hey pero antes recuerda poner el código Conker en la tienda de Brawler Star Vamos let's go Si algo tu quieres comprar Código Conker debes usar No lo No lo No No Gracias por ver el video.